El día sábado estuvimos reunidos aquí, la regional, en pos, digamos, del congreso que se va a realizar de nuestra central a nivel nacional los días jueves y viernes, jueves 11 y viernes 12 de abril, en donde nosotros vamos a llevar la postura fundamentalmente, primero dar un informe de la situación de los trabajadores del sector público y docentes en la provincia de Entre Ríos y articular, digamos, seguramente con los demás compañeros hacia un paro nacional que seguramente en el congreso será el que resolverá la fecha. Nosotros creemos que en esta situación por la que están atravesando todos los trabajadores, en cuanto a que el gobierno, los gobiernos provinciales fundamentalmente han cerrado las cuestiones paritarias, poniendo porcentajes que nada tienen que ver con la escalada de precios y el deterioro salarial, es que vamos, digamos, con una postura de adherir a una medida de fuerza de esta naturaleza. ¿Con fecha convenir por el momento? Exactamente, nosotros del congreso seguramente se dará mandato para que se fije la fecha, es la mejor fecha oportuna, sabido que las consecuencias también que ha sufrido parte de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires es muy afligente, así que tendremos también en consideración esta situación, una vez superadas estas instancias, creo que los trabajadores nos vamos a expresar en un paro contundente reclamando la apertura de la negociación salarial por parte del gobierno y en pos de buscar una mejor calidad de vida.